En este sitio estoy, de noche sin aire, laudando a ti De hielo en los ojos, de mundos aparte, el infierno es caído Y ya lo llevo sintiendo, el infierno es el aire Solo es un infierno sostenido, por miedo hay que votarnos No quiero escucharte, fascistas, te quiero esta vez encontrarte Inundando mis ojos, esperando que pasen, aunque no llegamos otra vez Y solo digo que, nunca quise hacerte daño, pero todo se nos fue Y aunque ahora somos como extraños, y lo ríes, vamos a matar De noche sin aire, de abrazo mis barbillas, de mundos aparte De hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos, de rotos De ganas de odiarse, son lo mismo que nunca quise ver De hielo, solo es un infierno sostenido, por miedo hay que votarnos Que no quieras, no te preocuparnos De hielo, solo es un infierno sostenido, por miedo hay que votarnos Yo solo nunca quise hacerte daño Sí discriminate, juuos五o Solo eso es el infierno sostenido, por miedo hay que votarnos ¡G sincerely! Gracias por ver el video.